Esto, a ver, para empezar, antes de comentar nada, yo no sé si esta película va a llegar a España. No tengo ni... Sí, sí. Seguramente llegue a España. No creemos, a ver, es que está últimamente aquí... Esta gente es regulera, ¿eh? Señor Red. Esta gente es regulera. Esta gente en referencia a... A lo de la productora de Sinchan. Yo llevo esperando dos años a que saquen en físico las dos últimas películas, tío. Y no las han sacado. Pero yo creo que esta vez sí que lo vamos a hacer en cine. ¿Pasaron por cine o no? Pasaron por cine. Que fue el pillo justo en pandemia. Sinchan en México, creo, que se llamaba. Y luego, la última que fue, la que fui a verla, que fue la de la escuela esta que al final no pudiste tú venir, Juanlu, ¿te acuerdas? Que no me acuerdo. Esas dos lo han pasado y no se sabe nada del formato físico. Estamos esperando. Yo creo que avanzaremos más adelante, que hay una noticia sobre las plataformas de anime. Y yo creo que van a tirar por ahí. Que ya se acabó el formato físico. Pero no que si han salido en el cine, pues la respuesta es que van a salir en el cine. Sobre todo después del éxito que ha sido el juego de Sinchan. O sea... Hombre, Sinchan tiene sus seguidores, tiene sus seguidores. Tiene muchos seguidores y ahora se ha visto mucho más después de que saliera lo de Sinchan. Se han mejorado con el profesor. O sea, que eso es un juegazo que ha dado tal y ahora lo va a petar. Aparte, utiliza un nuevo sistema de animación, ¿no? Este que se está llevando ahora muy bien. Se ha transformado en una película, lo yo, fantástica, ¿no? Porque sin la anterior película de Sinchan, yo estoy en el plato desconectado. Que vale. Son muchos muy fantásticos. Todas las películas de Sinchan, todas, absolutamente todas, tienen un elemento de ciencia ficción y fantástico de la... Hostia, todas, todas. De hecho, mola muchísimo porque no son nunca aventuras típicas que podía ver en un capítulo. Porque son aventuras que hacen parodias a la género que se la apoya. O sea, a mí por eso me flipan. Yo cuando he visto el principio del tráiler, pensaba que iba a ser rollo como cuando hicieron la de Doraemon, que hicieron dos películas, que fueron las que dobló aquí el amigo Mario Bacarizo, la de Stand by Me Doraemon. Y le hicieron con la misma tecnología, que es 3D, no sé qué, como un 3D superior. Y yo pensé y dije, hostia, si han sacado estos que van a hacer lo mismo. En plan, una película que sea, pues, muy rollo de la serie, muy episodica y que se aleje de las películas. No, no, es que literalmente son episodios. O sea, los de Doraemon también son episodios. Claro, pero esta película claramente coge y las fórmulas que tienen para las películas de Sinchan, que es empezar con un día normal del capítulo, meter algo de ciencia ficción y ver hasta dónde llega, lo mantiene. Tiene toda la pinta que va a ser algo rollo, yo qué sé, superpoderes con dioses dentro, cosas así, que va a estar muy rico. Yo me lo voy a gozar como un cepillo. En el momento tiene el ojete mágico. Siempre, siempre. El ojete. El ojete mágico siempre lo tiene. Y si no, con la picha, tío. O sea, algún día... Juanjo, si no has visto ninguna película de Sinchan, algún día deberíamos hacer un maravilloso. Ahora mismo, conforme termina el podcast, va a coger toda su colección, le va a llevar un saco a decir, bueno, voy para casa de Juanjo a pasar dos días. Lo hago, eh. Que yo me las como con papas. Oye, lo que sí me llama la atención es el 3D y que hay muchas películas de anime japonesas que eran animación 2D y están pasándose al 3D, porque la última de Dragon Ball Super, la de Piccolo, también tenía una especie de híbrido ahí entre 2D y 3D. No, no, era completamente 3D. Era completamente. Pero no era el mismo 3D y este 3D. Es que este 3D es un 3D como que se aleja del 3D tradicional. Es como el siguiente nivel de 3D. Entonces, esta que yo sepa en mi cabeza, creo que solamente 3 o 4 películas no tienen esta 3D. Este 3D, la 2 de Horaemon, la última de Lupin, tercero, que... Wow, esa es buenísima, eh. Es un peliculón como la catedral. Yo no me la he esperado tan buena. Entonces, veremos a ver qué tal. Yo tengo muchas ganas de ver, sobre todo esta tecnología, a ver dónde lo lleva. Es raro que tengas tú ganas de ver algo de Shin-chan. Joder, es que a mí me gusta mucho, creo, tío. A mí Shin-chan, la verdad, es que yo paré de verlo hace mucho tiempo y yo estoy contento con mi decisión. Yo Shin-chan no lo veo al día, lo que pasa es que las películas me gustan mucho. No, digo las películas y todo. O sea, ya dejé... Tengo que hacer un kick-up porque estaba fijándome ahora en el buscador de la derecha de Giuseppe. ChupaChupaquín, Especial Prinoz, Rene Olvidado, crítica a John Wick que no ha tenido que verla, Tremas Franza... Está viendo una crítica de John Wick y de John Wick. Hay que tener cuidado, Giuseppe, no. Pero, Juajo... Eso no lo ves en lo que estés, lo tomando el directo ni el podcast, pero tú sí. Sí, claro. Así que... Te felicito por encargar la navaja también. Aquí hay que comentarlo todo. Yo estoy quedándome anonadado con... A ver, yo desde aquí... O sea, estamos grabando esto a las 5. La Kingsley, la finale, empieza ya. O sea, y yo tengo que decir que a mí nunca me ha gustado el fútbol. Vosotros lo sabéis. Pero estoy enganchadísimo a la Kingsley. Estoy enganchadísimo sobre todo por los debates que se meten en el salseo. O sea, a mí me encanta. Me encanta. A ti te gusta el salseo, ¿no? Me gusta el salseo, me gusta el salseo. Ahí está, ahí está. Pero vamos, que... Josepe tiene espíritu de marujo. Sí, sí. Siempre lo he tenido. Solamente fuera el único de aquí, todos los cuatro desgraciados que tiene el espíritu de marujo cuando todos sois una puta lagarta. No, no, somos todos. Soy una lagarta, pero intrépida. O sea... Pero de la gorda, además. De la gorda, de la gorda. La gorda. ¡Gracias! Gracias.